Ok, bueno, saben que desde hace años, creo que fue en 2008, René García y yo, René García es la voz del malvado Vegueta, que para todo esto es ahí en Pasto, no sé si alguna vez les ha tocado verlo, es terrible, lo primero que hace es ofender al público, en cuanto lo ve, y lo más raro del caso es que el público se pone feliz cuando nos ofende. Primero que nada, quisiera preguntar, ¿aquí hay algún fan de Vegueta? Levanten la mano. A ver, los seguidores de Goku. Son más, creo que son más. A ver, otra vez los de Vegueta. Seguridad, la gente que tiene la mano levantada, la acompañan a la puerta, por favor. Gracias, están causando muchos problemas. Son la cosa más rara, porque cuando yo digo Goku hacen así, y luego Vegueta, Goku, y nada más, cambian de mano. Bueno, hace muchos años, René García y yo, se nos ocurrió instituir el concurso del grito de Dragon Ball. Entonces, quiero invitar el día de hoy aquí en Santiago del Estero, ya lo hemos hecho antes aquí en Argentina, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, en Buenos Aires, pero aquí en Santiago no. Así que, quiero invitar a cinco víctimas, a cinco amigos, a que me acompañen aquí en el escenario para gritar. Sí. Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Quién? ¿Acá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Él? ¿Él? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Bueno, chica. Bueno, ya. Bueno, ya hay dos chicas. Otro chico. ¿Tú? Ya. No pueden subir todos. Ok, aquí sí vamos a necesitar el otro micrófono, porque, por favor, ok, son seis, pero bueno, un poquito para atrás, ok, el chiste de esto es gritar, ok, hay gritos que eran larguísimos y eternos, había gritos que duraban dos o hasta tres capítulos continuos. Empezaba el episodio y ya estábamos gritando, sí, así de faltan 20 segundos para que Namekusei sea destruido. Entonces, en algún momento nos cansamos de gritar, así que el caso fue que tiene que haber otras víctimas que gritan por nosotros. Y por eso es que institucionalizamos esto. El récord actualmente está en 54 segundos, es mucho tiempo, ok, pero bueno, vamos a ver qué tal grita Santiago de Lester, ok. Hay reglas. Número uno, si el grito es muy fuerte, les voy a alejar el micrófono de la boca, porque como las cocinas son poderosas, la gente se empieza a derretir. ¿Sí? No agarren el micrófono, no lo tomen, por favor, porque ustedes quieren acercárselo y yo se los quiero retirar y parece que nos estamos peleando. Entonces, si yo les alejo el micrófono, no lo sigan, porque si siguen el micrófono, terminan ahí abajo. O parece que los estoy toreando, ¿sí? Que están así de... Olé, ok, entonces no lo sigan. Número dos, voy a contar los segundos nada más a partir del ¡Ah! ¡Oje! ¡Ojillo! Cada quien mata a Freezer como pueden, ¿ok? Pueden decir antes, Kamehameha, o un saludo a la abuelita, al colegio, a la novia, al novio, a mamá, a quien quieran, ¿sí? Pueden decir lo que sea. Solo voy a contar desde el ¡Ah! ¿Ok? Y lo más importante, no se pongan nerviosos, porque cuando se ponen nerviosos, la columna de aire, que es lo que apoya un grito, sufre, y no puede durar el grito a lo que debería ser. No se pongan nerviosos. Nadie está grabando esto, y no lo van a subir a YouTube. Nadie. Nadie se va a burlar de ustedes. Estamos entre amigos, ¿ok? ¡Qué tontos! Ok. Bueno, vamos a acabar. ¡Qué tiempo! Empezamos aquí, bueno, voy a empezar preguntando de sus nombres, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Morena. Morena. ¿Tú? Pelé. ¿Tú? 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 Hola, soy Joaquín. Ok. ¿Listos? Empezamos aquí con Morena. ¿Listos? Cuando quieras. ¡Ahhh! ¡Cinco segundos! Ok. ¡Qué linda niña, ¿no? ¿A poco no? ¿Qué chabón? Ni ha de gritar en su casa. ¿Lista? Cuando quieras. ¡Ahhh! ¡Tres segundos y medio! Les recuerdo que pueden gritar antes algo, lo que quieran. Incluso lo que dice Vegeta, eso que dice Vegeta, o el masazo al sapo de pícoro, o todo eso que se grita. ¿Ok? ¿Lista? Cuando quieras. ¡Ahhh! 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 Entonces, empezó con un estilo, un estilo angelical al principio, y luego poco a poco se fue convirtiendo en este bellísimo estilo, me encanta personalmente, de la licuadora, ¿no? Pues hijo de quien le vale y le音as hacer nada, que le acelere. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Veintitrés segundos y medio! ¡Bien! ¿Listo? ¡Cuando quieras! ¡Ahhh! Y menos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. ¡Ahhh! Vale, si quieres ser UVO , 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 6 segundos... ¡Bien! Tiene un vibrato natural, ¿no? Está cambiando la voz, tal vez. Todo eso cuenta. Pero además, incluyó en su presentación este estilo tan popular también de Mecaí del helicóptero, ¿no? Ok. Nueve segundos y medio. ¿Listo? Cuando quieras. Otro que se cayó del helicóptero. Otro que se cayó del helicóptero, pero se llevó el micrófono con él. Se siguió todo el camino. Doce segundos y medio. Y por último, ¿listo? Cuando quieras. ¡Ca! ¡Me! ¡Ca! ¡Me! ¡Ja! ¡Ja! A lo mejor, a lo mejor es cuestión de posición. Se va haciendo para adelante y se caiga del escenario. Ok, quizás no matas a Freezer, pero qué susto le vas a poner. Tremendo. Siete segundos y medio casi. Así que la ganadora con 23 segundos y medio. Tu nombre, tu nombre otra vez. Un aplauso para Micaela, por favor. Un aplauso. ¿Qué pasa en esos lugares? Me están informando que la camioneta último modelo que se iba a regalar al ganador no llegó, desafortunadamente algo sucedió. Les digo que este concurso tiene por ahí ya un récord actualmente de 54 segundos. Y la verdad es que no es fácil gritar, ¿saben? Cuando uno estudia arte dramático, una de las materias que se estudian, actuación es lo que yo estudié, arte dramático, lo que estudias una de las materias es voz y dicción. En esta materia nos enseñan a colocar la voz para que la voz no sufra, no se canse. Nos enseñan a colocar letra por letra. Cada una de las letras tiene que quedar perfectamente colocadas para que la dicción sea perfecta. Que se te entienda perfecto hasta donde tengas de proyectar la voz. Y, aparte, que puedas estar gritando sin que se desgarren las cuerdas y se lastime la garganta, que no pase eso. Entonces, bueno, aparte de todo, cuando grabamos Dragon Ball vino gente de Japón para enseñarnos a gritar, para que pudiéramos estar gritando de todo lo que había que gritar. Esto, obviamente, seguramente alguien ya lo vio en YouTube, porque por ahí está todo ya actualmente. Pero lo voy a hacer ahora para que lo vean. ¿Sí? ¿Ok? ¿Saben qué? YouTube no cuenta aquí. La semana pasada estuve acá en Buenos Aires y en los cambios de clima estoy un poco lastimado de la voz. No sé si se oye o se nota, pero un poco estuve en Santiago de Chile y en Buenos Aires y mucho frío acá. Vengo de muchísimo calor en la ciudad de México. Entonces, bueno, es así. ¡Jame! 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 ¡JA! ¡Ah! 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 ¿Qué pensaban? ¿Que íbamos a estar eternamente? ¡Claro que no! ¡No! ¡Para eso existe la tecnología! La verdad es que hay muchas cosas que se hacen a la hora de grabar que no necesariamente tiene uno que hacer lo que sucede ahí. Hay muchos trucos, estos delays que escuchan cuando gritan ¡Ah! y se sigue oyendo. Eso lo utilizan para empalmar los gritos cuando es necesario. Sí había gritos eternos y larguísimos en Dragon Ball, pero por supuesto nunca nada que fuera más allá de lo humanamente posible. Creo que la verdad es que no hubo nadie desgarrado, nadie se murió y sin embargo cuando se graba anime es algo muy especial. cuando se estudia doblaje allá en las escuelas de México todo el mundo está emocionado cuando va a llegar una clase de anime porque todo el mundo dice, claro, eso es lo que llama mucho la atención lo que gusta mucho a los jóvenes. Así que cuando llega ese día el día de hoy vamos a tener anime la gente ¡Ah! se enloquece. Los alumnos de cualquier edad se enloquecen de emoción y pasan y se congelan. Porque de entrada hay que empezar gritando y siendo muy exagerado la forma en la que se maneja toda la emoción en Oriente es de cero a cien en un instante. Son tan controlados en su emotividad que pasan de la tranquilidad si los han visto que dicen No hay lo que los occidentales llamamos la transición emocional cuando uno está en una emoción que estas peleando ¡No, déjalo ahí por favor! ¡Te estoy diciendo! O sea, llévalo y luego lo dejas. Hay una pausa, una transición que te lleva de una emoción a otra. Los orientales no. Entonces cuando se estudia y se empieza a manejar anime se quedan paralizados los actores, las actrices nuevas porque de pronto no entienden cómo funciona. Y la realidad es que para grabar anime tiene que entrar en juego mucho la imaginación. La actuación es imaginación todo el tiempo. Pero, ¿cómo te haces para imaginar que eres un superhéroe? Y que no eres terrícola, eres un extraterrestre de una raza Saiyajin y que por eso tenías cola de niño. ¿Sí? Y que te salen poderes de las manos y que te conviertes en super Saiyajin que básicamente incendia el aire a tu alrededor. ¿Sí? Porque se eleva tanto tu magnetismo personal, tu ki, que incendia el aire. Entonces, el secreto es que sencillamente si no se lo creen, no funciona. ¿Saben cuál es el primer secreto que se le dice a la gente? Sobre todo cuando yo, a mis alumnos, cuando les he dado clase. El primer secreto que les digo cuando los tengo enfrente es... Goku no existe. Sí. Sí, porque ya que entraron, ya que dieron ese paso porque se quieren dedicar al doblaje, es como un círculo que rodea a los actores de doblaje y a todos al final. Un círculo grande en donde están adentro los actores. Y adentro de ese círculo sabemos la verdad. Si fueran marionetas les demos los hilos. ¿Se entiende? Nosotros vemos la pantalla de la pantalla para atrás cuando ustedes como público lo ven de ahí para allá. Entonces, de este lado tienes que saber la verdad. O sea, entonces, ese es el primer secreto. Y así como ustedes hicieron, así lo mismo, ¿no? ¡No! ¡No puede ser! He sido engañado 20 años. Pero, en el momento de llegar al estudio del anime viene el segundo secreto. Y es que Goku sí existe. Goku sí existe. Y yo soy Goku. No porque lo diga o porque mi voz suena ahí, no. es porque me lo creo. Cuando yo actúo y le doy vida a Goku, no hago como que siento o como que me emociono o como que Kamehameha. No. Es de verdad. Mucha gente me ha dicho lo mandan en video. ¡Mira esto! Y lo pongo y es el momento en el que se convierte en Super Saiyajin fase 1. Y digo, ¿para qué me lo mandan? Yo ya lo grabé. O sea, es lo más raro del mundo pero me lo mandan como diciendo, ¡Mira! Y yo digo, sí, ya lo vi. Obviamente, ¿no? Porque la gente dice, ¿ves? ¿Ves lo que pasa ahí? ¿Ves? Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste cuando lo grabaste? ¿Cómo fue? Desafortunadamente no se le ocurrió a nadie tener una cámara o haber estado ahí o tomar una foto. Nada más estaba Gloria Rocha, la directora de doblaje y estaba el ingeniero de audio grabando y yo. Pero si hubieran estado ahí en ese momento, en ese estudio, se hubieran dado cuenta de que en ese momento el aire a mi alrededor se incendió. Se incendió de verdad. Se prendió en fuego el aire y el estudio voló por los aires. ¿Sí? Y el pelo como si me hubiera puesto tinte. ¿Sí? Me cambió de color. ¿Sí? Y me salió fuego de las manos. No era como si sonara como si... No. Era de verdad. De verdad. Si no te lo crees, la gente cuando lo mira, no lo cree. No lo siente. Lo tienes que sentir. Y es algo único que no puedo ni explicarles lo que se siente convertirte en superhéroe. Convertirte en Saiyajin y en Super Saiyajin. Ese momento para mí es muy importante en Dragon Ball por una sencilla razón. La gente dice, claro, porque se convierte en Super Saiyajin, porque el poder... No. No sé si lo notaron. Pero en ese capítulo le cambió la voz. Goku es muy niño. Goku es infantil. Es un niñote grandote. En ese momento de veintitantos años. ¿Sí? O menos. Veinte años. Pero ese día, el día en que matan a su amigo de una manera infame, lo explotan como globo de... como fuego artificial, ¿no? Parece el 9 de julio. No. Ajá. Esa furia lo hace hombre y la voz le cambia. Incluso se regresa Gohan, dice, papi, te vengo a ayudar. Y dice, ¿qué haces aquí? Te dije que te fueras. Toma a pico y salgan de ese planeta. Vete. Ponte a estudiar. Obedece a tu madre. Sáquese de aquí. Órale. Váyase. Bueno. Lo de estudiar no. Pero sí. Se vuelve hombre. Y por primera vez, por primera vez, siente el deseo de matar. Porque Goku pelea porque le divierte. Porque es competencia. Porque a ver quién es más fuerte. Porque qué divertido. Pero realmente, no lo utiliza para matar a nadie. Hasta que Freezer hace lo que hace. Por eso es el villano. Saben que yo siempre he pensado que Akira Toriyama desarrolló todo Dragon Ball. Y en algún momento dijo, mmm, voy a dar un giro. Porque saben que, Dragon Ball, Son Goku, está basado en Son Goku Pong. Que es el rey mono. La leyenda del rey mono. El, el muchacho que se mete al templo de Buda. Ofende a Buda. Y Buda lo castiga. Lo hace un simio. Por eso la cola. Y le dice, hasta que entiendas y descubras las siete virtudes del ser humano, te voy a devolver a tu esencia humana. Mientras vas a ser un simio. Y la búsqueda de este personaje, de Son Goku Pong, de las siete virtudes, es la búsqueda de las siete esferas. Entonces andaba por ahí Akira Toriyama, pero de repente dijo, a ver, le voy a dar un giro. Y entonces desarrolla Dragon Ball Z. Yo siempre me he imaginado que un día Akira Toriyama, tenía hambre. Y llegó a su casa. Dijo, me voy a preparar un Yakitori. Llegó al refrigerador y abrió. Y se dio cuenta de que el refrigerador se había descompuesto. Y echó a perder la comida. ¿Saben que la palabra Saiyan, o Saiyajin, o Saiyan, es una palabra que tiene que ver con la palabra vegetal. En Japón. ¿Si? Por eso todos los Saiyajin, tienen nombre de vegetal. Goku, su nombre en Saiyajin es Kakaroto, Kakrot, es la forma en la que se dice la palabra carrot, zanahoria, en japonés. En japonés cuando habla en inglés, carrot, Kakrot. Por eso es Kakaroto. Es una zanahoria Goku. Por eso el traje, los pelos. Vegeta es el príncipe vegetal, del planeta Vegeta, el planeta vegetal. Rabbits, el hermano de Goku, es un radish, es un rábano. Napa es una col, broli, es un brocoli. Todos, todos los Saiyajin, tienen nombre de vegetal. Entonces, Akira Toriyama, llega al refrigerador, abre, y se da cuenta de que el congelador se descompuso, congeló toda la comida, y echó a perder, mató todos los vegetales. ¿Saben como se dice congelador en inglés? Freezer. Akira Toriyama dijo, el congelador mató los vegetales. Aquí hay una historia, se llama, Dragon Ball Z. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Le encanta a Akira Toriyama esconder cosas en Dragon Ball. Los nombres vegetales. Gohan es arroz blanco. Milk. No entiendo por qué en Japón le dicen chichi. Nunca he entendido. Si alguien sabe, no lo diga. Bulma. Bulma se llama Bulma, porque usa bloomers, que son shorts. Bluma. Su hijo, Trunks, trae bermudas, le dicen, ¿no? Y la hija se llama Bra, tampoco sé por qué. Pero es así. Le encanta a Akira Toriyama esconder cosas. Hay un homenaje que le hace Akira Toriyama a Walt Disney en la saga de Majin Buu. Muchos lo saben, muchos no. Hay tres malvados en la saga de Majin Buu. Bibidi, Babidi y Majin Buu. Fue la forma de Akira Toriyama de hacer un homenaje a Walt Disney. Escondiendo los nombres ahí. Entonces, es así Akira Toriyama. Es una persona con una gran imaginación. Y además, el mismo desarrollo, la misma historia original de Goku, es algo muy parecido a Superman. Los dos salen de su planeta en una nave que parece estrella. El día que su planeta es destruido, viajan a la Tierra, se visten de azul y rojo, etc. Tienen poderes, hacen el bien, etc. Tiene muchos defectos Goku, por supuesto. Es un pésimo marido. Mal padre. Yo estoy en que es entre mexicano y argentino. No sé si están de nuevo. No trabaja. Vive del dinero de la esposa. O bueno, del dinero del papá de la esposa. Porque no sé si mil clavajen o qué hace para ganar dinero. Pero no se ve por dónde entra dinero, ¿no? Vegeta termina casado de Bulma, que tiene la Capsule Corp, también con mucho dinero. Entonces, tampoco tiene que bailar. Gohan. Sí, sí. Arroz blanco, como decía. Entonces, bueno, son muchas cosas de Goku. Y también, como siempre digo, hasta hace dos años, la gente decía, Goku es Dios, Goku es Dios. ¡Ah, eres Dios! ¡Abre la Tierra! Y yo decía, no, por favor, por favor, no digan eso. Hay mucha gente que es muy sensible de la religión. Entonces, no digan que... Ya ven que dicen que somos satánicos, ¿no? Que es hipícoro y que... Entonces, por favor, no digan que Dragon Ball y que es Dios, por favor. Es un extraterrestre. Sí, es un extraterrestre normal, común y corriente. Le sale poderes de las manos, vuela, se teletransporta, etcétera, pero es un extraterrestre normal. Pero desde la película anterior, hace dos años, ¿qué creen? ¡Ciencios! Entonces, de verdad, bueno, hoy es sábado, y no viene al caso, pero... Cuando la convención es en domingo y la plática es en domingo, lo primero que hago llegando con la gente es decirles, señores, hoy es domingo, así que en el nombre de Bardo, de Goku y del espíritu Krilin, ¡Amén! Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, que si nos oímos, ¿no? Yo creo que puede ser que... Por acá se levantó primero. Ya he hecho. Ahí, y luego atrás. Hola. ¿Se oye? ¿Qué piensas sobre la...